Y creo que si finalmente él decide, porque eso también tiene que ser una decisión personal, apostar por redoblar la apuesta en Madrid, creo que la señora Cifuentes tendrá muchas razones para estar preocupada. Creo que demuestra mucha preocupación por nosotros y es normal, porque les vamos a ganar en la Comunidad de Madrid y les vamos a ganar también en España cuando hay elecciones generales. En las democracias, el gobierno gobierna y la oposición plantea alternativas a ese gobierno. Si usted me dice, en este país están gobernando el PP, el PSOE y Ciudadanos, yo le digo sí. La triple alianza y nosotros somos oposición, pero respecto a la relevancia, creo que basta escuchar a los principales portavoces del PP para saber quién es la oposición en este país, pero efectivamente nosotros somos la oposición frente a un gobierno de tres.